Bueno, las personas que me seguís un poco más de tiempo, que ya me habéis visto en otras ocasiones, sabréis que siempre llevo conmigo una canción que ya he dicho varias veces que es mi favorita, porque me da la libertad y la energía que necesito. Esa canción es de Deje Marchar. Gracias. 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 Gracias.